Bajo la sombra de un árbol hay una diferencia desde un grado hasta seis grados. Mi nombre es Miguel Ángel González Colín, soy ingeniero agrónomo fitotecnista, egresado de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UEMEX. Trabajo principalmente en el tema relacionado con los árboles. Los árboles son un elemento clave para elevar la calidad de vida en las ciudades. Cada mexicano emite más de seis toneladas de bióxido de carbono al año. Y entonces para resarcir ese daño tenemos que plantar 15 árboles, pero por persona y al año. Antes de plantar un árbol, veamos cuando este árbol va a ser adulto. Un árbol no puede estar en un rango de 40 centímetros, 40 por 40. El árbol va a alcanzar el doble de la copa de raíz, entonces se requiere una mayor superficie. Hay que seleccionar la especie adecuada, pero también hay que ponerla al lugar adecuado. Actualmente hay sugerencias, por ejemplo, de la Asociación Española de Arboricultura, donde sugieren tener tres árboles en tu entorno. La Organización Mundial de la Salud recomienda que debemos tener de 9 a 12 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. La regulación del clima que se está dando es precisamente gracias a los servicios ecosistémicos de los árboles. Por tal razón, queremos impulsar mucho el tema de la arboricultura, que aquí la Universidad Autónoma del Estado de México fue la primera institución en poder establecer un programa educativo que fue la Tecnicatura en Arboricultura y ahora el interés de la actual administración es elevarla a un rango de licenciatura. Yo los invito a que generemos más cultura del árbol, que tengamos nuestro árbol favorito, que tengamos árboles en nuestras casas, que visitemos los parques, los jardines, que nos interesemos en conocer más de las especies. Primero fueron los árboles y después los seres humanos. Somos YMX.